Vamos a cambiar de tema, el Movimiento de Mujeres Orquídeas del Mar realizó un foro para exponer la necesidad de que en El Salvador se reconozca el trabajo sexual para evitar violaciones a los derechos humanos a las mujeres que se dedican a esta actividad como un modo para generar ingresos y que se exponen. Las trabajadoras sexuales actualmente trabajan en una propuesta de ley para que se reconozca dicho trabajo sexual autónomo. Lo primordial es el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo para que éste nos reconozca también como sujetas de derechos porque al no reconocernos como sujetas de derechos lo que hace es invisibilizarlos en la sociedad. Un derecho laboral, aunque no formal porque no contamos con eso porque tendríamos que tener un patrono y no queremos contar con intermediarios. Por eso estamos hablando de una ley de trabajo sexual autónoma. Donde nosotras seamos las garantes, las que estemos en la esquina, sin intermediarios, sin que nadie nos esté obligando a hacerlo.